Cuando escucho a nuestros líderes puertorriqueños hablando en contra de la Junta de Control Fiscal y de la imposición que el Congreso nos ha puesto, pienso que estamos en Venezuela. Me imagino el discurso de Nicolás Maduro. La grosería de opinar sobre nuestro país. Nos lleva a tener que lidiar con la Junta de Supervisión Fiscal, que por mandato del Congreso de los Estados Unidos fue creada e impuesta a nuestro pueblo. Ya basta de intervencionismo imperialista. Es por eso que como gobernador no acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que hay que recoger filmas y mandarle con la foto de una visa norteamericana para que ellas agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse la visa de los Estados Unidos en Norteamérica. Sí, ese mismo discurso donde Nicolás Maduro ha dicho en varias ocasiones que estamos siendo perseguidos por el imperialismo yanqui. A esos efectos, le informo que le estaré cursando una comunicación directa al presidente de los Estados Unidos. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Saca tus manos cochinas de aquí! Y al presidente de la Cámara de Representantes Federal, indicándoles nuestra posición de no acatar la reducción de jornada laboral propuesta por la Junta. ¡No aceptamos sanciones insolentes imperialistas contra la agresión de Donald Trump! ¡Las amenazas de intervención! ¡No aceptamos sanciones insolentes imperialistas! Se me ha hecho difícil creer que los líderes estadistas de Puerto Rico han comenzado una campaña en contra del Congreso de los Estados Unidos y de la ley, la ley de control fiscal. Sí, es verdad que no tenemos representación en el Congreso, porque aún los comisionados residentes han ido allí a pasear. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Comenzar una guerra en este momento contra los yanquis? ¿Comenzar con el mismo discurso de Nicolás Maduro? Y si la Junta de Control Fiscal es un estorbo público en Puerto Rico. Es un estorbo público en Puerto Rico. ¡Étima no! ¡No! Decenas de personas se manifestaron en Puerto Rico contra la ley de promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos. Es un estorbo público en Puerto Rico. La Casa Blanca, en colaboración con los líderes de las mayorías republicanas en el Senado y la Cámara Baja, y de las minorías demócratas, nombraron siete miembros con derecho a voto, tres demócratas y cuatro republicanos. ¿Cómo pretendemos en ser Estado cuando no estamos dispuestos a cumplir las reglas del Congreso? Gracias, gobernador. La realidad es que hay que reconocer que en Puerto Rico hay un solo gobierno. Ese gobierno lo lidera Ricardo Rosselló. Ese gobierno no es la Junta. Señor funcionario del gobierno, quiero aclararte algo. En Puerto Rico hay un solo gobierno, y ese gobierno se llama el Congreso de los Estados Unidos, al cual tú le tienes que tener lealtad, y al cual tú y tu partido está pidiéndole la estadidad. ¿Cómo pretendes ser aceptado como Estado cuando no reconoces los poderes de ese Congreso al cual tú le quieres rendir lealtad? ¿Qué imagen estamos llevando a la nación? ¿Que seríamos un Estado rebelde? ¿Que seríamos un Estado demócrata? ¿Un Estado que lo único que hace es vivir, vivir de la manutención? Hay algo que tenemos que admitir. Durante años, aún con todas las buenas intenciones de los gobernadores, el país no pudo salir a flote. Aún con la imposición de un Ibu, el país no pudo tener los recaudos suficientes para poder salir del atolladero. Nos hemos ido por el barranco, año tras año por el barranco, y hoy pretendemos seguir gastando y pretendemos no recortar de los gastos que tiene el gobierno. El gobierno no es distinto a las familias. Las familias también han tenido que recortar. Todos hemos sufrido los recortes en las empresas. Algunas empresas han cortado el 20% del salario de sus empleados y a la nómina del gobierno solamente se le está pidiendo menos de un 5%. Sin embargo, es el momento donde los estadistas han comenzado a pensar políticamente y se han olvidado de la responsabilidad que tienen de sacar el país hacia adelante. Señor gobernador, señores presidentes de la Cámara y del Senado, ustedes hicieron una promesa. Es hora de cumplir. ¡Gracias!